... Pasamos a noticias políticas, se posesionó la nueva directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estamos hablando de la antioqueña Eva María Uribe Tobón, quien es la encargada de asumir este cargo. La antioqueña Eva María Uribe Tobón, ex superintendente de servicios públicos, asume un nuevo reto en su carrera profesional. Ahora, como directora del Centro Geográfico Agustín Codazzi, entidad encargada de la cartografía, geografía y del catastro nacional. Uribe Tobón aseguró que su mayor reto en la entidad es fortalecer la política de tierras, tema fundamental en el momento de consolidación de la paz. Se nos debe olvidar que el tema tierra es importante y ahí el IGAC representa un concepto técnico, objetivo sobre estos temas relacionados con linderos, con prediales, etc. En el acto de posesión de la funcionaria, se reconoció que tanto el IGAC como el DANE trabajarán de la mano para que el Centro Geográfico sea un motor de desarrollo para el territorio nacional. Para que todos los frentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se puedan desarrollar de una forma ejecutiva, con procedimientos de calidad y con una capacidad de gestión del cambio frente a los desafíos institucionales. La antioqueña es abogada economista y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. El IGAC cobró gran protagonismo debido al diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó. El IGAC cobró gran protagonismo desde Antioquia y Chocó.